Música 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 Has cometido un grave error Música Música Te vas a arrepentir de haber hecho esto Música Música Vale, creo que le he perdido de vista Te encontré Música Música ¿Sabes por qué a mi me llaman homelander? Música No, ¿Por qué? Música Porque me gusta romper las cosas de los demás No Mi boli favorito ¡Hajajajajaja!